Autoridades municipales y estatales se reúnen para estrechar lazos de colaboración con el fin de hacer frente y reducir la estadística de robos a casa habitación que en estos días se ha incrementado de forma alarmante. El comandante en la plaza dijo que trabajarán en consecuencia para evitar estos casos. Efectivamente estamos en una estrecha coordinación ahorita con autoridades de aquí del municipio. Principalmente por la preocupación que existe ahorita en relación al índice de robo a casa habitación que se ha elevado en estos últimos días. Estamos checando estadísticas y bueno, se ha sido considerable las denuncias que hemos tenido. Y bueno, en base a eso ahorita la preocupación de las autoridades tanto municipales como estatales, pues es eso. Vamos a cerrar, vamos a cerrar los puntos y bueno, estamos ya llevando a cabo reuniones que vamos a donde estamos analizando todo este tipo de, esta situación que es muy importante y es preocupante. Mira, aquí nosotros como policía judicial o policía investigadora, independientemente de que se estamos llevando a cabo las investigaciones, las denuncias ya hechas por los ciudadanos, pues nos estamos sumando también a eso, a los operativos que viene realizando ahorita seguridad pública. Y bueno, y aquí en conjunto con la policía judicial del estado vamos a estar trabajando estrechamente para modo de abatir este flagelo que nos está ahorita perjudicando. Abundó que es un trabajo de colaboración de los dos órdenes de gobierno, pero también de la comunidad para que tomen sus precauciones, ya que el Cozumel de ahora no es el de años atrás donde los índices eran bajos. Sí, mira, aquí yo creo que es muy importante que tanto nosotros como autoridades estamos tomando ahorita cartas en este asunto y nos estamos sumando a lo que te comentaba. También un papel muy importante es la ciudadanía, no los vecinos. Muchas veces creo que aquí Cozumel ya no es la isla que era antes, hace años, donde podías dejar abierta la puerta y salir de compras y regresabas y todo estaba igual, o dejabas el automóvil abierto y no pasaba nada. Creo que ahorita también ese exceso de confianza ha hecho que estas personas aprovechen también. Aquí también hay que tomar en cuenta en las colonias, es como la ciudad de Cancún, los spots que sacan de conoce a tu vecino. Hay gente que a veces se arrima o anda cerca merodeando alguna casa y bueno, hay que avisarle a la autoridad, a la policía en este caso, verificar si esa persona no es conocida o hay antecedentes de algún sujeto, pues para eso está la policía. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.